En Buenos Aires CELU podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Cómo están? Soy Matheus Cohn de Suprapixel y hoy les voy a estar mostrando cómo encender una computadora desde el celular. ¡Comencemos! En este video les voy a estar explicando un poco qué es el protocolo Wacom LAN, el cual nos permite encender computadoras en una red remotamente. Y por supuesto también les voy a estar enseñando cómo utilizarlo para encender nuestra computadora desde nuestro teléfono con Android. Wacom LAN o la sigla W-O-L es un protocolo de red que básicamente lo que nos permite hacer es encender computadoras que estén en una red LAN, esto significa una red privada por ejemplo de una casa o de un edificio o de una oficina, remotamente. Lo que hace este protocolo es enviar paquetes a través de la red a la computadora que estamos queriendo encender, diciéndole que se encienda y esta por supuesto se enciende. Voy a repetir nuevamente esto para que quede bien claro, este protocolo y lo que les voy a estar mostrando en el video de hoy funciona solamente en redes LAN, o sea redes cerradas, por ejemplo la red de su casa y todas las computadoras que estén en ella. La aplicación que vamos a estar usando en este caso se llama Wacom LAN, lo que hace esta aplicación es implementar este protocolo, van a ver que si buscan en el Play Store aplicaciones que realicen esto de Wacom LAN hay un montón, porque la verdad es que no es ninguna funcionalidad específica de una aplicación, sino que es simplemente una aplicación implementando un protocolo estandarizado. Sin embargo en este video les voy a estar mostrando Wacom LAN porque en mi experiencia siempre funcionó muy bien, es muy simple de usar y es gratis. Así que vamos a abrir la aplicación y ver cómo la configuramos. Verán que en este caso en la lista de mis dispositivos tengo Matías Desktop que es mi computadora de escritorio, porque ya la tengo configurada, pero lo que voy a hacer es eliminarla para mostrarles cómo pueden configurar ustedes sus computadoras. Antes de realizar la configuración básica en la aplicación voy a ir a mi computadora para mostrarles lo que tienen que configurar allá. Lo primero que tenemos que hacer acá es darle permiso a la placa de red de nuestra computadora para que la pueda encender, y esto es muy sencillo, nada más tenemos que ir al administrador de dispositivos o device manager en Windows, que se accede tocando la tecla de Windows y X en el teclado, y verán que por acá dice device manager. Una vez que abrimos el administrador de dispositivos nos vamos a dirigir a la sección de adaptadores de red. Cuando encontramos los adaptadores de red expandimos la lista, vamos a tener por supuesto los que tengan nuestra computadora, y seleccionamos el que queremos habilitar. En este caso mi computadora tiene una placa de red Wi-Fi y una placa de red Ethernet que es la que tiene integrada el motherboard. Yo estoy conectado a mi red a través de Ethernet, o sea un cable, así que voy a habilitar esta placa haciendo botón derecho y yendo a propiedades. Les quiero aclarar algo por las dudas, Wacom LAN generalmente no suele funcionar bien con las placas Wi-Fi o con computadoras conectadas a través de Wi-Fi, sin embargo comprobar en su caso específico y con su placa la verdad es que no pierden nada. Eso sí, si tienen la computadora conectada a internet por cable como yo, debería funcionar perfectamente. Y una vez que estamos en las propiedades de la placa de red, vamos a donde dice Power Management o administración de energía tal vez dice en español. Y acá tenemos que activar la opción que dice permitir a este dispositivo despertar la computadora. Esta opción tiene que estar encendida y la de abajo que dice solamente permitir los paquetes mágicos que enciendan la computadora también tiene que estar habilitada. Una vez que ya activamos eso, nos dirigimos a la pestaña de Advanced o Avanzado y en propiedad seleccionamos una que está por abajo de todo que dice Wake on Magic Packet o despertarse en paquete mágico. Cuando ya hicimos todo eso, tocamos OK o aceptar para guardar las configuraciones. Lo que vamos a hacer ahora es averiguar la MAC Address o dirección MAC de nuestra computadora. La MAC Address es un código de identificación único que tienen todas las computadoras en sus placas de red que permite identificar unitariamente a cada computadora en una red. En Windows hay varias formas de averiguar la MAC Address, pero les voy a estar mostrando una. Nos dirigimos abajo de todo, tocamos en el Wi-Fi o en este caso Ethernet, tocamos donde dice Network and Internet Settings o ajustes de Internet y abajo de todo dice ver nuestras propiedades de Internet o red. Obviamente tocamos esta opción de acá y acá nos van a aparecer todas las placas de red de nuestra computadora con sus correspondientes MAC Address. En este caso yo estoy utilizando Ethernet o la conexión a través de cable y acá dice Ethernet y un poquito más abajo dice Physical Address MAC y ahí tengo esa dirección. Es muy importante que tengan esos numeritos a mano para la hora de configurar la aplicación en el teléfono. Ahora en el teléfono lo único que nos queda por hacer es agregar nuestra computadora a la lista de dispositivos para poder encenderlo. Tocamos el MAC que tenemos abajo a la derecha y acá nos debería mostrar una lista de todos los dispositivos que están conectados a nuestra red. Es muy importante que nuestro teléfono esté conectado a la misma red a la cual está conectada la computadora que queremos encender. Si no la computadora no va a aparecer listada y en esta lista que tenemos acá si no nos llega a aparecer ningún dispositivo deslizamos de arriba hacia abajo para que se actualice toda la lista y esto va a ir cargando todos los dispositivos que tenemos conectados. Verán que al final de la lista me muestra Matías Desktop que es mi computadora y abajo me indica la MAC Address que nuevamente es la misma que tengo en la computadora. Así que simplemente tocamos ahí para seleccionarla, le podemos configurar el nombre y los colores y algunas otras cosas. Tocamos donde dice añadir dispositivo y esto ya nos agrega el dispositivo a nuestra lista de dispositivos. Y notarán que en la lista dice Matías Desktop y tengo un circulito verde y eso significa que la computadora está encendida. Notarán que en este momento mi computadora se encuentra apagada y desde mi teléfono en la aplicación Wake Conlan yo podría hacer un tap sobre mi computadora para que se encienda. Pero en este caso me configuro un widget en el teléfono para que en un solo tap y sin abrir la aplicación la encienda. El widget es el botón rojo que tengo en mi pantalla que dice Matías Desktop, lo voy a tocar, se debería poner en verde y mi computadora casi instantáneamente se enciende. Y ahora vuelvo a mostrarles que si abro la aplicación aparece en el listado mi computadora pero en este caso con el puntito en verde indicando que está encendida. En caso de que ustedes hayan seguido las instrucciones tal cual se las mostré en el video y su computadora no encienda puede haber varias razones. Pero lamentablemente es muy difícil generalizarlas. Les voy a estar mostrando algunas cosas que pueden probar que tal vez solucionen su problema. Pero como les digo, cada computadora es distinta y cada placa de red es distinta por lo que no hay una solución mágica que resuelva el problema de todos. Sin embargo, generalmente en la gran mayoría de los casos con los pasos que les mostré antes todo debería funcionar correctamente. Acá las cosas ya se ponen un poquito más complejas. Si su computadora tiene el puerto de Ethernet o conexión Internet por cable integrado en el motherboard, lo primero que van a tener que chequear es que en la configuración de BIOS de su computadora esté habilitada la opción de encender la computadora a través de PCIe. Esto es una sigla y es la sigla que identifica el puerto de Ethernet, por ejemplo. Así que si quieren hacer esto, pueden agarrar el manual de su motherboard y fijarse cómo se hace esto o buscar en Internet cómo habilitar el encendido de LAN en determinado motherboard. Y lo otro que pueden probar en Windows es dirigirse al panel de control. Una vez que estamos en panel de control, vamos a las configuraciones de Power Options o configuraciones de energía. Tocamos donde dice elegir qué hace cada botón. Cambiamos los settings para que nos permita modificarlos. Y desactivamos esto de acá que dice Fast Startup. Esas son dos posibilidades que pueden llegar a solucionar su problema. Básicamente, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado y les sirva. Soy Matías Cohen y nos vemos en próximos videos. ¿Y? ¿Cómo viene la búsqueda? Bien. Ahí lo encontré. Está cerca del Armenio. Llámalo, dale. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá. Bueno, ya está listo. CC por Antarctica Films Argentina